Ahora si amigos hemos llegado al punto Vamos a intentar hacer pesca en hielo por primera vez En este año Y esperemos Esperemos y confiamos que nos vaya bien Acompáñenos en esta aventura De pesca en el hielo Algo totalmente diferente Estamos en Canadá Hoy estamos Pepe Yo soy Juan Pablo de los Pesca Brothers Y hoy nos acompaña Norman Un amigo de pesca Y bueno vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va Y los dejo con esta postal Deseenos suerte Que tal chicos estamos de vuelta La verdad es que miren No es mentira Esto está muy muy frío Y no habíamos tenido Ningún pique desde la mañana Llevamos un buen rato intentando Intentando lograr capturas Yo saque un pequeñito Una miniatura de yellow perch Después volví a sacar otro Igual Pepe sacó otro al mismo tiempo Y llevamos tres en toda la mañana La verdad es que está muy difícil Hoy tristemente nos tuvimos que cambiar dos veces de punto Y la cosa no va tan bien como queríamos Pero bueno es el inicio de la temporada Creo que de todo el invierno ha sido la semana más fría Por ahí de Menos 10 Menos 8 Menos 3 Ya tenemos temperaturas negativas Pero hoy si está bastante Bastante frío La sensación térmica Revisaba hace un momento Y estamos a menos 19 Mira ¡Suscríbete! 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 Tuvimos que cambiara Al arreglo que nunca falla Un arreglo dropshot Con unos jigs sumamente pequeñitos Pepe, ¿me gustó ves un jigs? Sí, déjame ¡Arta el colón! ¿Papá? ¿Puedes enterar cabra? ¿Qué? Muy pequeñito Este es un kit de... Eran 5 pero ya... Yo tengo uno, ¿no? Ah, sí Yo traigo el naranja Y... Este es un... ¿Qué se pone salsa? Mira cómo se mueve el inglés ¡Ay! ¡Fishon! ¡Fishon! ¿Viste? ¡Es tan grande, ¿no? ¿Me pico? Parece que traigo uno ahí Vamos a ver ¡No! ¡No! ¿Viste, Pepe? ¿Cómo se hizo? Sí, se fue, ¿no? ¡No! ¡Hombre! ¡Me pegaron un ataque! ¡Pero bueno! ¡Ese se veía! ¡Estaba de buen tamaño! ¡Sí, mira! ¡Mira, mira! ¡Está picándome! ¡Tú también! ¡Ahí está, Pepe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se me fue! ¡Ahí se me fue! Es la primera vez que estamos pescando y grabando chicos de esta manera, entonces estamos hable y hable y hable y no nos estamos concentrando mucho con el pique Están picados bastante Chicos, aprovechamos este momento para darles la bienvenida al canal oficialmente este es el primer video del año Pepe y yo hemos intentado, no lo hemos logrado pero bueno, ya esperamos empezamos a partir de esta fecha a subir videos con mayor regularidad si les gusta el contenido, si les gusta lo que ven, las imágenes, los paisajes es un tipo muy diferente, estamos pescando en Canadá particularmente en la provincia de Ontario hay muchos, muchos, muchos lugares muchos tipos de peces para capturar, diferentes especies Fishon Fishon, ahí está Pepe ahí se me fue ahí viene, viene, viene chicos, la verdad que esto es una miniatura pero es muy divertido esto es lindo saben, a pesar de que son capturas muy muy pequeñitas no buscamos a los bebés, si nos buscamos a los papis o a los abuelitos acá les llaman tallas jumbo, las tallas grandes a ver pequeñín mira, se lo comió casi todo casi se comió todo el jig, miren ahí vamos a ver el nombre para aquí ahí van, ahí vamos, ya vamos 2-2, gorda vamos 2-2, verdad no nos quejamos ya vamos 2-2 2-2 le estaba diciendo si justamente si si les gusta el contenido si saben pescar si no saben pescar la verdad es que esto está dirigido a pues naturalmente quien sabe pescar no se entiende mucho mejor que las personas que evidentemente son neóficas si estos videos sirven para promover la pesca deportiva con conciencia sobre todo sirva este canal para pues para enseñar para apoyar para educar ahí me está picando que hermoso hook se dice por dios santo no se puede ver ahí viste, viste como se hizo creo que si traigo algo ya saque el más grande del día chavales mirenlo digo, sigue siendo una talla muy pequeña no comestible hay que dejarlos que crezcan pero pero miren con mi con mi cañita se compuso esto es una chirchín miren miren esta belleza de señor señor don yellow perch o don señor perca amarilla que bonitos colores mira la verdad es que esperamos que crezcas bastante el límite de pesca de esta especie son 50 o sea si pescas 50 te los puedes llevar a casa pero definitivamente esto ni frito ni fileteado vale la pena entonces señor gracias por su participación va de vuelta a casa entonces chicos si les gusta el contenido suscríbanse suscríbanse al canal dejen sus comentarios recuerden que las suscripciones son totalmente gratuitas es lo más lindo esto no lo hacemos por 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 lucro por por sacar plata no la verdad es que no queremos compartir nuestras aventuras para que para que la familia en casa nosotros les contamos que hacemos y a donde vamos pero nunca hemos tenido registro de nuestras actividades entonces para papá para mamá para mi hermano para mis primas ahí está otro Pepe no uy se me fue se me fue se me fue pero la mordida está muy buena a pesar de que son chiquitos como dicen por ahí pez es pez vamos Pepe vamos Pepito vamos Pepito me robaron creo que hay carnal si es que estamos platicando estamos hablando y la verdad es que no estamos poniendo mucha atención mira Pepe viste yo le voy a cortar le voy a cortar la cabeza entonces si wey ahí está se siente bien se siente bien mira como es el drag mira como se como suena mi drag hasta parece matraca ¿dónde estás? ¿dónde estás? se siente bien digo que no sé cabrón pero se siente bien no sé uy papá papá jumbo papá jajajaja 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 mira nada más con razón el drag no me daba y no me daba y no me daba miren señores este es un señor jumbo jumbo perch esta es una perca grande gigante bueno no gigante hay más grandes pero bueno para esta tarde que ha sido tan 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 dura mira Pepe no inventes la verdad es pero no qué hermoso está el gordo mira señores lo siento este señor don don yellow perch ahí está una muy buena talla frito me parece que iría bastante bien mira qué hermoso mira qué hermoso si les antoja si les antoja y también hay white perch de hecho hay white perch píselo mira un poquito mejor ok si hayan puesto en la cabeza tengo batería ¿cómo tienes de frío? bien ya con la emoción te quita el frío ya con la emoción ya pero como se están picando ahí si a mí no la técnica la técnica la técnica pero esto como que se calmó el pique ya no veo nada en el pitch finder digo no está mal son 10 para las 6 de la tarde ya está casi oscuro y ya no hay gas no hay luz tenemos un montón de frío medio comimos aunque trajimos comida la verdad es que no me dio mucho apetito pero bueno si les gustó esta primera aventura en hielo esperen las siguientes haremos lo posible por encontrar un mejor punto este punto prometía prometía bastante pero no se pudo hasta ahorita entonces vamos a buscar nuevos puntos vamos a prepararnos mejor con mejores con lámparas con muchas cosas más tal vez que nos hacen falta para para traerles a ustedes un buen contenido pero bueno la la idea principal era era presentarnos oficialmente en este canal espero que les guste somos dos hermanos mexicanos entusiastas de la pesca nuestra pasión y bueno ojalá les agrade se calmo no se calmo el pique se acabo el pique si de aquí a las 6 no nos cae nada ahí está ahí ahí sentiste no yo no si de aquí a las 6 no hay nada mira están picando al pepe mira voy a empatar gordo siento que eso es muy rígida güey no hombre no no trae nada como no como no mira como está pelando drag mira una matraca no es una matraca es el es el drag de mi carrete pepe me lo robaste me estás quedando me estás quedando terriblemente mal pepito ahí está otra otro chiquitín si si no mi hermano me está quedando terriblemente mal hoy día pero bueno ya vendrá su revancha igual un ratito no si un rato y el que pierda que vemos ese día que oigan la hamburguesa oigan si la verdad es que aquí ay jesucristo cuando no verdad las últimas veces que fuimos a pescar y no sacamos nada no pescamos pero vamos a buscar un buen restaurante un buen lugar donde podamos comer señor a su casa no se ve en la cámara como le hago el hook se da esto pero se ve como dobla la caña precioso miren otro más o menos una cosita de nada pepe si hubiese sido un otro perquita amarilla hoy se comió todo se comió se comió el anzuelo pero hace rato se comieron el de arriba se comieron la carnada de arriba listo vámonos a su casa señor gracias por participar gracias por participar ay dios le puso un charolín completo salta un minnow vamos a ver si saco algo de una talla un poquito más aceptable si 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 yo creo que ya no se me hace que yo creo que ya a ver vamos a darle chance dale aquí a las 6-2 son las 6-0 las 6 en punto a que horas a que horas 6-2 el primero que saque el primero que saque gana mira mira el primero que el que pierda cabrón a ver a ver güey puta gordo son tantas mis ganas son tantas mis ganas de pescar hermano que si 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 mira era tanto mi ímpetu de pescar y de ya sentir la adrenalina del piquete y de y de todo no esperé ya mucho tiempo para volver a pescar y afortunadamente me hizo el día se me hizo el día bueno yo ya yo ya con esto yo creo que me despido me despido a ver si para la otra invitamos a otro amigo de la pesca otro pesca brother pudiera ser quien se les ocurre quien se les ocurre quien se les antoja hay buenos prospectos pero se ponen sus moños señores muchísimas gracias por habernos acompañado tal vez la tal vez la despedida no es como hubiésemos querido porque está muy oscuro pero muchísimas gracias por el favor de su atención por quedarse con nosotros hasta el final si les gustó el contenido denle like si nos apoyan en suscribirse estaremos más que agradecidos y bueno si les gusta el contenido espero más aventuras la próxima semana trataremos de estar subiendo un video a la semana nos gustaría subir más pero bueno estamos empezando la temporada de pesca tenemos un largo un largo camino todo este año muchísimas gracias gracias chicos estamos pendientes y esperen nuevas aventuras nuevas aventuras ay cabrón tengo mucho frío el último lo perdí muchas aventuras y pues bueno vamos a ir mejorando poco a poquito pero bueno se hace con mucho cariño saludos a todos saludos a todos familia en casa nos queremos mucho bye bye vamos continuamos de gordo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.